Música Cada adulto mayor de acuerdo a sus posibilidades puede aportar mucho a Cantón Algunos podrán más, algunos podrán menos en cuanto a actividad se refiere, no en lo económico Música Un botadero de basura, entonces nosotros viendo la necesidad del ambiente, verdad, que se contaminaba más bien con la basura, que se podría y se la llevaba el viento para otros lados Vimos la necesidad de hacer algo nuevo, comenzamos por sembrarle matitas, limpiar, quitar lo que era monte e irle sembrando matitas, siembro con flores Música Cuenta mucho, porque de aquí, de 3 que pasan y dicen que hago en esto, hay 15 que dicen que fue puta más amplia Así es, pero eso hay que dejarlo pasar, verdad Sí, sí, son buenas las palabras ahí, yo sé que dejarlo pasar porque hacerle caso a lo bueno, nada más Música 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 Me gusta, me siento bien Me siento a gusto, me siento a desecho, tal vez ya cuando ya no esté, alguien me recuerda, aquel señor echado agua ahí, otro lo hace por mí Música 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 Música